Somos creadores y no imitamos a nadie, la creatividad musical del siglo XXI. Buenas noches, llegó la hora de la descalza. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Just can't get you out of my mind You've become a sweet taste Lady, yes, I'm addicted to this love That you really got for me Yes, I'm addicted to this love I'm addicted Él apareció y llegó soñando por ser el menor Pero al despertar se encontró con la triste realidad Que tiene que limitarse a ser el segundo Siempre seguirá siendo un baby like something Yes, I'm addicted to this love I'm addicted Yes, I'm addicted to this love Sweet babe I'm addicted Yes, I'm addicted to this love Sweet babe Cause every time I saw you passing on the corner Woman Who goes there You sexy daughter Listen Love you more than words can say Hey, 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 hey Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.